Seamos realistas, el mundo inmobiliario avanza a pasos agigantados. Y el día de hoy estamos con Alejandro, alias El Flaco García, yo le digo así de toda la vida. Estuvimos en la carrera de Ingeniería Civil cuatro años y medio, los dos muy inteligentes y muy brillantes para la carrera, de rodearnos de los inteligentes. Ya me has asustado. No, no, no. De rodearnos de los inteligentes, la verdad es que tanto Flaco y como yo fuimos de esas personas que nos llevábamos con toda la carrera. Ji, 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 ja, ja, ja. Y, flaquito, pues me gustaría que te presentaras qué estás haciendo hoy en el Centro Monterrey, qué estamos haciendo para tener un factor diferenciador en los desarrollos inmobiliarios. Tenemos 33 años y nos sentamos y tú me decías. Te sientas a comer en la mesa con ya los grandes desarrolladores. Con Don Alberto, con Ricardo Padilla de Pladis, que nos enseñan mucho, pero aún así hay mucho que abarcar y mucho que avanzar. Y me gustaría que platicaras cómo nace Dos AX, que es algo bien importante, un pilar bien importante, donde están tú, Fer, Rafa, quién está detrás de Dos AX. Y cómo han hecho para crecer tan rápido en Monterrey y posicionar su marca y ser ese factor diferenciador que todos estamos dando, ¿no? Bueno, yo soy Alejandro García, director de desarrollo inmobiliario de Dos AX Desarrollos. A diferencia de Gustavo, cuando nos graduamos, Gustavo ya tenía una empresa familiar liderada por su papá. Con Adrián ya también estaba trabajando ahí. Entonces, yo, a diferencia de Gustavo, empecé en el mundo corporativo, en una empresa pública grande que Gustavo también tiene el gusto de conocer ahí a la familia con la que trabajaba. Y ahí hice una carrera de 7, 8 años donde desarrollé un know-how precisamente en todo el tema de conceptualización de proyectos, análisis de proyectos y comercialización sobre todo también. Ante la inquietud, como de muchos de ustedes, de emprender o de reducir la dependencia de trabajar en una organización de ese tipo, empecé con inquietudes y a platicar con Fer sobre la posibilidad de crear una desarrolladora inmobiliaria. Fer, a su vez, como tú, él siempre emprendió, siempre estuvo solo, más en el tema de construcción. Yo sé, yo recuerdo que hizo un hangar, que hizo obras. Mucho en obra pública y él desarrolló un know-how más en el tema de construcción. Él quería migrar del tema de construcción a desarrollo y yo quería migrar del tema Godín, que ahora está de moda el término Godín, de Godín emprendedor. Qué bueno que lo dices porque vean como una sinergia con dos visiones, pues no sé si decirlas diferentes, flaco, o iguales, con una visión más bien muy enfocada en lo que querían lograr y juntar y unir dos diferentes perfiles, pero con la misma visión lograron dos. Exactamente. De hecho, la plática ahorita que entramos al tema de diferenciación era lo que yo traía de las pocas cosas que traigo en mente que no sean improvisadas. Es decir, es el tema de que la diferenciación empieza desde la misión, visión y la filosofía que tienen los socios. Entonces nosotros, no sé si a lo que te referías, porque eso sí es diferente, somos personalidades diferentes. Sí, 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 como Adrián ni yo. Somos personalidades diferentes, capacidades diferentes, know-how diferentes, pero compartimos la misma misión y visión. Creo que tienen que ser la misma línea, pero diferentes personalidades, ¿no? Y eso es lo que hace Dosax y me queda muy claro, Fer y Adrián siempre van a ser más serios, incluso hasta más duros que nosotros, creo que así es. Y es por eso que las áreas operativas, cada quien las ve. Tú y yo vemos el área comercial totalmente, el área de diferenciación, el área de mejora continua en nuestros nichos. Y eso es lo que hace Dosax muy bien, City Doors. De hecho, me encantó el... Tú traías una idea similar, ¿te acuerdas? Que te platiqué y te dije, no, apenas voy a salir con el rebranding. Sí, sí, sí. Definitivamente ese tema del rebranding y el tema de la marca de tus desarrollos y de quién está detrás, pues ya es un camino que vamos a recorrer toda la vida porque nos vamos a quedar aquí 30 años sentados en estas sillas desarrollando el Centro Monterrey. Hace cuatro años, para terminar la historia, hace cuatro años fue esa conversación en septiembre del 2016. Formamos dos exdesarrollos como en octubre del 2016 y los primeros pasos fueron ver a qué nos queríamos dedicar. Esto te va a sonar también muy familiar porque en las cervezas que nos echamos de repente siempre te lo digo, que una de las cosas que hicimos primero fue enfocarnos en algún nicho específico. Sí, que es algo que platicamos tú y yo, que me decías, Gus, ¿por qué tú disfrutas y tus desarrollos? Y te decías que son los terrenos que me han aportado en el camino y no he podido tener un nicho de mercado, pero me ha gustado, me ha gustado. Yo sé que traes un desarrollo, por ejemplo, en San Pedro, que no le has puesto la misma importancia que los desarrollos en el centro, tal vez por tu pasión en el centro de Monterrey y es válido, ahí está el terreno patrimonialmente hablando y va a salir el proyecto en su momento, pero creo y comulgo mucho en que enfocarte en un nicho de negocio y en una unidad de desarrollo inmobiliario te va a hacer mejor porque estás enfocado en ese nicho, pero no en otras cosas. O sea, yo sí te lo cuestionaba mucho en un principio, ahora ya tengo mucho más empatía y digo, cada quien tiene sus estrategias diferentes. O sea, hay que respetar y ser empáticos en que cada quien tiene su... Si quiere desarrollar ese producto y hace un buen producto, se le está vendiendo y le está dejando a la gente un buen producto. Adelante. Sobre todo a la hora de armar la estrategia de la empresa. O sea, a lo mejor la estrategia de DAX es, oye, nosotros es conseguir terrenos aportados de X nivel de inversión con esta participación, con esas condiciones y esa es tu estrategia y con eso te casas. La de DAX es hacer departamentos de 2 a 4 millones de pesos en el centro de Monterrey y por ahí te vas. Entonces yo creo que el mensaje es mientras tengas tu objetivo bien claro, bien claro como como empresa y que cumpla los proyectos. No, y que cumpla las expectativas de los proyectos con los inversionistas y que cumpla con los dueños de terreno. O sea, es toda la responsabilidad. Pero bueno, hoy venimos a hablar definitivamente de la diferenciación vertical. Quiero entender qué están haciendo diferente, por qué han vendido también sus proyectos, por qué traen una ola de camino, cómo has generado confianza al inversionista. Todo esto yo creo que es bien importante y me gustaría escucharlo. Hemos estado muy de cerca, pero quiero que lo escuche toda mi comunidad, tu comunidad y ver qué podemos hacer para avanzar en este tema de verticalización y de diferenciación en tu operación, en tus ventas, en tu optimización, en todo. Mira, yo siempre digo que si esto ya parezco cartucho quemado, siempre digo que soy un apasionado de la competencia. ¿Por qué? Porque me encanta tener con qué compararme. Si estuviéramos en un mercado o en una zona donde tú fueras el único edificio en la madre, ¿con qué te comparas? ¿Cómo mejoras el producto? ¿Cómo sabes cómo se va a vender? O sea, es una incertidumbre total. Entonces, fuera de verlo como una amenaza o como una restricción el tema de la oferta que hay, es... Es un potencial para mejorar. Bienvenida a la competencia, déjame analizarte, déjame verte y déjame cómo hacer un producto mejor al mismo precio, pero mucho mejor que el tuyo. Sí, definitivamente, definitivamente. Ahora, sabemos de precios por metro cuadrado, pues 35, 40, 45 a las listas, a las últimas listas. Y también, y te escucha doblar y a veces hasta te molesta que te digan, es que te va a subir un 30% de rendimiento, te va a subir un 30% de plusvalía. No es cierto, güey, no hay una plusvalía garantizada. ¿Qué factores le das a la plusvalía con esta diferenciación que tú tienes? ¿Qué factores son importantes? Vamos a ver si comulgamos con estos factores de plusvalía, porque mucha gente, hace poco enseñé de Tramontana y la verdad es que sí tuvo un 35, 45%. Dependiendo del departamento, ¿qué pasaba? El departamento más caro es el que tuvo más plusvalía porque eran los que menos se vendían, pero al final terminaron más caros y se están vendiendo, porque ya está el producto terminado. Desgraciadamente. ¿Qué factores? ¿A qué factores les atribuyes la plusvalía? Desgraciadamente, el principal factor es algo que no tenemos yo creo todavía ni DAX, me atrevo a decirlo, ni DOSAX, que es reputación. La reputación que tienen los grandes. Los grandes, los grandes, me refiero a ID, o me refiero a Delta, o me refiero a desarrolladores que tienen 20, 30 años en el mercado. Sí, no, no, no. Entonces, desgraciadamente nosotros ponemos el mismo producto al lado y no podemos vender igual que ellos. Injustamente. Sí, sí. Injustamente. ¿Qué estamos intentando construir nosotros y tú también? Pues esa reputación a largo plazo que ya tu marca diga es un buen producto, me van a entregar, tengo certeza de que me van a entregar, tengo certeza de que los acabados son buenos, tengo certeza de que tengo garantías de postventa. Entonces, aparte de la plusvalía que el desarrollo de la zona te da como tal, nosotros tenemos que lidiar con los grandes desarrolladores, con la reputación que ya tienen otros desarrolladores. Pero Flaco, yo creo que al generar una confianza, yo te entiendo que son los primeros edificios que estamos terminando, pero hay que confiar en lo que es, de lo que somos capaces. O sea, si tú, la verdad es que no es que vendamos menos o más, pero yo en lo personal siento de lo que soy capaz y cómo está estructurado el proyecto. Tú tienes un proyecto estructurado financieramente. Sí, totalmente. Al 100. Sí. Disculpame. El reto es, concuerdo contigo, el reto es cómo transmitirlo. Ah, bueno, aquí estamos. Tú has creado una plataforma que te ha servido para eso. Pero nosotros estamos en el trance de que, oye, tienes que comunicar, tienes que salir, porque nosotros, imagínate, salir a pedir un crédito puente, que tú sabes más o menos de qué, de qué montos son. Oh, 250 millones. Entonces, oye, ¿y ustedes qué? Pues si, 30 años y a cuenta de qué o qué se las vamos a prestar. O sea, el terreno vale 70. Al no traer un track record y no traer este, nada atrás, se vuelve bien complicado. Es tedioso, generar confianza es difícil para el banco, más como está la situación del país. Pero bueno, aquí está mi 40% vendido, aquí está mi estructuración de capital, aquí está mi capital semilla, que es el terreno, el proyecto arquitectónico, el proyecto ejecutivo. Sí, pero aún así te cierran puertas. Y lo hemos platicado, no es fácil. O sea, yo hasta yo, todos le batallamos, pero le quiero dejar a la gente claro que a pesar de todo hacemos, o sea, hacemos toda la chamba, la mejoramos, estamos demasiado bien estructurados y aún así no es fácil. No es fácil. No es fácil ver esto que te hace. Yo me identifico contigo porque en lo que siempre digo que nos parecemos es en que somos bien habladores, por no decir otra palabra. Se nos sale de más la feria al querer transmitir esa honestidad y esa apertura, nos vamos de boca siempre. Entonces, a veces juega a favor y a veces puede jugar en contra con cosas que no hay que decir. Pero lo que voy es que me identifico contigo y con los clientes, yo soy así. He llegado a enseñar licencias de construcción, he llegado a enseñar el crédito puente firmado, o sea, todo lo hago. Sí, somos muy parecidos en eso. Para generar confianza. Oye, aquí está el crédito ya aprobado para tu construcción segura, aquí está la licencia ya aprobada, ¿qué más te enseño? Aquí estoy yo. Qué padre. ¿Qué? ¿Cómo? Pero esa sensibilidad, digo, bueno, obviamente por los desarrolladores muy grandes tienen su director comercial, que no es el dueño. Y esa sensibilidad, pues hay veces que tal vez el director comercial no la tiene porque no, no que no esté tan comprometido, pues es diferente algo tuyo, a veces es muy diferente algo tuyo hacer el director de una empresa. O lo que te decía, que ya la misma marca te lo da, o sea, ya a lo mejor el director comercial de esa compañía, pues ya tiene una marca. Esto es parte del centro de Monterrey, las paletas y las conchitas. Pero bueno, es que estamos aquí en el showroom, que está precioso, por cierto, y aprovecho para felicitarte. Gracias. Porque estoy impresionado con el buen trabajo, yo sí veo su contenido, veo los proyectos, estamos participando, gracias por invitarnos a uno. Esperemos ser partícipes de los siguientes, la verdad es que como bien saben, hemos llevado una muy buena relación y creo que este es uno de los valores agregados que hay en los proyectos, tener ese equipo de poder, que bueno, siempre obviamente en un proyecto, pues hay diferencias normales, pero cuando hay confianza, cuando generas ese equipo de valor, es mucho más fácil llevar una obra, porque es desgastante un proyecto. Sí, totalmente, una pesadilla. Ahorita en la etapa en la que vamos histórica de acabados, es una pesadilla. Está en todo, hidráulico, ingeniería, automatización, acabados de fachada. Los problemas de una casa multiplicados por 150 departamentos. Sí, sí, 150 departamentos. Yo estoy terminando, bien sabes, Tramontana y son 24, no son 90 ni 150. Sí. Y ha sido grato el aprendizaje de 24 y de 80 o 70 locales comerciales, porque aprendes, aprendes a cómo entregar, a entender al cliente, a recibir el departamento, a decirle, claro que sí, tiene razón. Pues hay veces que no lo entienden, ¿no? Porque ellos están invirtiendo su capital y eso es lo que hacemos tú y yo muy bien, hacerlo sentir en casa y definitivamente es un valor agregado al proyecto. ¿Quieres que nos metamos al tema de diferenciación en seco? Sí, vámonos. Primero lo que quisiera transmitir es diferenciaciones. Tú puedes ver un departamento terminado, puedes ver una fachada terminada, pero detrás de la conceptualización del proyecto hay mucho, ¿verdad? Y desde ahí empieza la diferenciación. Entonces, diferenciación en fuentes de financiamiento, diferenciación en estructuras de capital, en los socios, en las maneras de pensar de los socios, en la estrategia. Entonces, a partir de ahí te empiezas a diferenciar. Yo siempre digo que un proyecto, si te fijas, los míos parecen primos hermanos o parecen primos, pero no son iguales. Entonces, creo que cada uno como un hijo, como un bebé, tú, tú, Nicole, tiene su personalidad, Sarita tiene su personalidad, Sofi tiene su personalidad, igual los proyectos. Pero se ven muy parecidos. Sería muy fácil, ahí entra el juego, que parezcan que son familia, pero que no se vea que son iguales. Entonces, el camino más fácil para nosotros y que desarrolladores toman ese camino es ponerle histórica 1, histórica 2, histórica 3, histórica 4, histórica 5, histórica 6 a los proyectos. Sí, pero no... Y hay muchos, y hay muchos que lo hacen así. El tema de la diferenciación es a cada hijo, a cada proyecto... Tienes que dar un valor agregado y una diferenciación. Darle una identidad propia y una razón de ser. Yo siempre digo que el nombre del proyecto te hable y te diga algo. Totalmente eso. O sea, que histórica, histórica, por ejemplo, siempre quisimos transmitir la combinación de lo antiguo con lo moderno. Cómo en la ubicación del centro de Monterrey, con construcciones de 1900, eriges un edificio moderno. ¿Quién trae el... Digo, tú conceptualizaste, yo sé, tú das muchas ideas, pero te ayuda una empresa específica. Es 4S, ¿no? Sí, yo trabajo con 4S. Nada más he trabajado con 4S. Muy bien. Y me encanta cómo trabajan. Yo también... Sí, con Esteban. Sí, con Esteban Castro. Que es el de... Un saludo. A mí me hizo localidad, a mí me hizo olivo. Sí, es un genio. No, Esteban nos... Nos peleamos y nos contentamos y todo, pero él ha hecho todo lo que... Todo lo que hemos hecho, digo, junto con su equipo. Yo sé. Esteban es el director creativo de 4S y entra la magia de la interpretación de la información, que yo siempre te digo, el que si tú agarras un terreno y yo agarro el mismo terreno y los dos contratamos a Esteban Castro, hacemos cosas diferentes. Muy diferentes. Entonces, influye mucho el input del desarrollador para... Histórica se pudo haber llamado Vía Alameda, Gran Alameda, Serafín 251. O sea, paso... Yo con Esteban me aviento 6, 7 rondas de nombres. Lo hace chambear. Sí. Yo soy más fácil, pero lo tengo que sentir, el nombre. Y la verdad histórica, icónica, los dos lo siento. Lo siento, o sea, siento un nombre imponente. Y tienen personalidad, o sea, icónica, ya lo relacionas con un tema más industrial, concreto, aparente, mosaicos. Histórica, histórica. Histórica es más ladrillo. Sí, 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 historia del centro. No, la verdad es que... La combinación de materiales antiguos con nuevos, etcétera. Cómo ya un hombre también te hace sentir la comunidad del proyecto y sí es importante. Fíjate que últimamente sí me he sentado con todos los inversionistas que compran los departamentos para vivirlos. Yo le llamo inversionistas a todos, a los que compran, a los que invierten, a todos los que son partícipes de nuestros proyectos. Y me sensibilizo que traen un chip. Cuando ven un proyecto, se identifican, güey, con él, ¿eh? Y conforme también la gente de aquí, pues tienen que contar la historia de Dosax, de icónica y de histórica, para que entiendan que hay una historia detrás de cada proyecto. Y creo que esa pasión, sí es importante transmitírsela a ustedes que van a invertir, de por qué estamos aquí, de por qué nos apasiona el tema. Ahorita me platicabas del tema de las amenidades, de la alberca, del por qué, el área abierta, pero hay muchos desarrolladores que dicen, ponle estas amenidades, pero ni saben por qué. Ni saben por qué ellos dicen, pues es que estamos vendiendo. Pero, güey, ¿por qué se los vas a poner ahí con esa orientación? ¿Cuánta gente de los 150 departamentos, el 30% baja los sábados? ¿Sabemos de porcentajes de uso? ¿Quién nos va a usar? ¿Cuánto nos va a costar el mantenimiento? ¿Por qué nos va a costar eso el mantenimiento? Si no tenemos esa sensibilidad, que tú la tienes, yo la tengo, pues va a ser muy difícil crear ese producto diferenciador. Ahí es donde entra la diferenciación que te digo del mindset del desarrollador y del dueño. Si tu mentalidad y tu filosofía es 100% orientada a la rentabilidad, estás frito, maestro, porque te vale madre dónde está la alberca y te vale madre todo lo demás, cuántos departamentos son. Yo voy por X rendimiento. Nosotros tenemos una filosofía más de vivir los proyectos, de ponerle detalle a cada espacio, de realmente ofrecerle un producto al mercado usuario, no tanto al mercado inversionista. Porque hay proyectos que están vendidos 100% inversionistas o 800% inversionistas o un gran porcentaje inversionistas y vas a tener un producto que a lo mejor no se va a rentar porque no pensaste en el usuario final y va a estar sin vida, ¿verdad? Entonces tienes que siempre conceptualizar pensando en la persona que lo va a vivir. Ahorita que estás haciendo histórica, Flaco, ¿te ha pasado que dices tengo que cambiar esto? Y el recorrido de obra en los recorridos que dices, híjole, aquí traigo una inquietud, esto no me gustó, lo voy a modificar, me va a aumentar el presupuesto, pero quiero esta experiencia. ¿Lo has hecho? Sí, muchísimas veces. De hecho, es donde Fer y yo nos hemos topado más. Porque, oye, ese muro sí, yo digo que sí, el que no, porque ya juega mucho la percepción de las personas. Tenemos siempre, así me pasa con Adrián y con mi padre, tenemos diferentes sensibilidades porque tú estás en las ventas y ellos están en otra estructuración, en la construcción, cuidándolo. Eficiencias, optimizar. Y no lo entienden, no entienden ningún contacto al lado de la cama y el otro del otro lado del burota. Sí funciona, pero por 150 departamentos, 150 salidas a 600 pesos, ya te le voy a 600 mil pesos, 60 mil pesos al presupuesto. Exactamente. Pero son 100 veces eso, pero es una experiencia y el cliente que invierte ya sabe lo que quiere, ya lo vio, ya lo vivió y la verdad es que sí analizan dónde compran. Es impresionante que como hay tanto producto, nos comparan. ¿Y esto por qué? ¿Y qué tipo de caminadoras? Oye, yo uno de esos proyectos, la raza fitness junkie, pues que me sigue, me dice, oye Gus, pues en Libo hay un gym, Libo gym y bruto. ¿Qué onda? ¿Qué marca de aparatos? Ay, güey, te pescan desprevenido, compadre. Sí, te comprometes muchísimo. Entonces yo les digo, la verdad no sé qué marca, pero voy a poner los mejores que consiguen en su momento y que funcionen y que les deje la garantía necesaria para la marca que el iFitness Precure, pues yo sé de eso. Bueno, con esas que mencionas también, pero es un tema que ya la raza dice, ya fui a hacer desarrollo y pusieron unos chinos que me dijeron mentiras. Histórica y icónica, son proyectos dos, no sé si la gente sepa qué es, pero el DOT es un lineamiento o un reglamento que sacó el municipio de Monterrey. Desarrollos enfocados al transporte. Desarrollo orientado al transporte, que te libera los lineamientos del uso de suelo con miras a detonar el centro de Monterrey. Me corriges, tienes que dejar un área comercial un área de oficinas. Oficinas no. No, un área comercial nada más, perdón. Comercial. Y te liberan la densidad. Sí. O sea, yo podría ser 200 departamentos, 250. No, 300, 400, 500. Nosotros como modelamos es, calculamos una absorción estimada en función a la demanda. De 6 a 8 mensuales. Como de 4 a 6. Entonces, ¿cuánto tiempo queremos estar en ese terreno? ¿No queremos estar más de 3 años? ¿Cuántos voy a poder vender? Y en base a eso metemos la... Sí, la estructuración del proyecto. Fíjense, chavos. Vean, obviamente, que hay desarrolladores que a un terreno le meten una comunidad de 300 departamentos. Pues no jala. Ahí van a estar 10 años. 10 años. Y eso es lo que no. Me quiero regresar a lo que dices que considero importante. Yo contesto los mensajes de los Instagram, de los proyectos. De Horizonte, de Icónica, de Histórica y de Dosax. Y lo que dices de la comunidad, la de Histórica, los que reaccionan a las cosas que subimos ahí son clientes. ¡Qué padre! Ya son parte. Es lo que dices tú de que sienten la pertenencia al proyecto. Pues llame a ti, Lana. Yo quisiera que fuera de clientes nuevos, ¿verdad? Pero no, los que comentan siempre son los que ya compraron. Y ya sabes quiénes son. Yo también. Yo también. Porque, oye, esta persona ya le echó muchas porras al proyecto. ¿Qué onda? No, ya compré. No. Yo también. Pero luego, luego te das cuenta de la comunidad que se ha formado. Yo también. Y creo que es importante ya, yo difiero un poquito el tema de plusvalidad. Te voy a decir qué cosas influyen en la plusvalidad en desarrollo. Y tal vez voy a estar mal en algunas cosas, en otras vas a coincidir. Bueno, obviamente la definición de tu producto es obviamente un factor de plusvalidad. Porque si tú defines más al producto, pues nunca vas a subir de precio porque te enfocaste en un nicho que no tiene oferta y demanda, güey. Entonces, la oferta y demanda define la plusvalidad. La oferta y demanda. Dos. ¿Cómo se vio el proyecto físicamente durante todo el proceso constructivo? Avances, limpieza, presencia de obra, presencia en redes sociales. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Sí influye. Bueno, es presencia en redes sociales. Yo ya le atribuyo más a los desarrollos comerciales, la plusvalidad, la cuenta de seguidores de Instagram. ¿Cuántos seguidores tienes? Porque en base a esos seguidores pues puedes monetizar esa plaza comercial o ese punto comercial. Al final del día, sí influye. También, los desarrollos verticales, si tienen cantidad de seguidores, en algún momento te siguen porque les interesó el producto. Ya sea para rentar ese producto a tus inversionistas y avisar a tus inversiones, avisar que el desarrollo ya se terminó y que tienes departamentos de tus inversionistas es para rentar. ¿Por qué no avisarle a la comunidad y levantar la mano? Oye, a todos mis inversionistas que me compraron para rentar, para recibir un flujo de efectivo y un tema patrimonial, yo con mucho gusto se los rento y les cobro un fin de operación. ¿Te hace sentido este tema para plusvalidad, flaco? Sí, para el tema comercial. Para nosotros que, por ejemplo, nosotros que predominantemente es vivienda los proyectos son proyectos de 150, 160 departamentos por torre y 700 metros comerciales. Prácticamente lo comercial es patrimonial o es nada más para darle vida a lo que va a suceder ahí en la torre. Nosotros, de hecho, estamos viendo yo en lo personal qué hacer con esas comunidades de cada proyecto que se van formando porque una vez que esté vendido el proyecto, pues qué mantenimiento le voy a dar. o sea, a mí no me sirve tanto la comunidad, me sirve migrarlos a otro desarrollo. Bueno, pero esa comunidad o se la entregamos a la AC o estamos viendo precisamente qué hacer. Me puse a investigar y si te fijas, las páginas web de los proyectos las terminan matando. O sea, de proyectos vendidos, métete a ver sus páginas web y ya no existen. No, lo que pasa es que puedes utilizarla para reservar el salón de juegos. Sí, entregarla, la hace. Tema digital, o sea, es que ya cambió esto, flaco, ya cambió el tema digital. Disculpen el ruido, pero bueno, está aquí DAX arriba haciendo ruido. A lo mejor para una plaza comercial entiendo que tengas que crear una comunidad y que ahí te traigan. Cambió un poco, cambió, cambió mucho la pandemia y cambió mucho el tema digital. No sé qué, digo yo que estoy muy metido en redes, sí le atribuyo mucho a la plusvalía, es impresionante. Yo creo que sí. La plusvalía natural te la da la ubicación, obviamente, o sea, lo que sucede alrededor. El aumento de precios de los materiales también. Que mejoren las calles. La contaminación visual se me ha olvidado. Pero por ejemplo, el aumento de precio de los materiales son factores externos que no podemos controlar. La idea es buscar esa plusvalía o buscar la consolidación del precio del proyecto por tu éxito en factores que tú puedas controlar. Por tu éxito, de acuerdísimo. Que es lo que yo digo ahorita que tuvimos una conversación con un canal de Guanajuato la vez pasada. Así lo vi. En ese que le decía yo a la conductora, oye, ¿cómo se la pasa a la gente quejándose del presidente, del alcalde, No puedes controlarlo, compadre. ¿Qué vas a hacer? O sea, sí, sí. Enfóquete, tú vas a mejorar algo para tu ciudadano, güey. Va a llegar otro igual o peor después de este. Vean la importancia de cuando ya hay un líder de negocio, un líder de negocio desarrollando proyectos inmobiliarios. yo voy a hacer todo por el centro de Monterrey, dos años. Yo voy a hacer todo por mis proyectos. Es como vas a mejorar el país. Si te estás esperando que el presidente mejore, la mejora está en nosotros y eso te lo van a decir nuestros amigos que son políticos porque tenemos varios que queremos mucho y ellos te van a decir, güey, o sea, no dependen de mí, depende de ustedes, de que no tiren basura, de que recojan, de que hagan bien las obras, porque a veces nos hablan, Gus, y me sucede. Oye, Gus, una de tus obras, un vecino se quejó y me hablan a mí directo. Se están quejando mucho de esta obra, que los albañiles asoman, que, oye, pues bueno, manda a poner una lona y ya, resuelve. Y generale valor. Es un tema también que lo vivimos nosotros en las obras y tenemos que cuidar a la gente alrededor, es parte de nuestra chamba y es lo que dices. Yo voy a enfocarme en lo que yo controlo y todo influye. Preocúpate por los vecinos, preocuparte por los colados. ¿Cuántos colados aquí no tiramos concreto y mándalos a encerar? Sí. ¿Me pasó? Nosotros en el presupuesto traemos el mejoramiento de las calles aquí aledañas. Fíjate, mejoramiento de las calles. todo bacheo, carpeteado. En mi curso de Real Estate pongo, la plusvalía va en base a la contaminación visual. Y algo que van a dejar los señores aquí es algo bien importante. Tómenlo en cuenta. Van a mejorar todos los alrededores de sus proyectos inmobiliarios y te cuesta dos o tres millones de pesos. Una lana. Una lana. Porque ahorita lo acabamos de ver en el presupuesto. Ya falta eso. Con ganas de no hacerlo, pero son cosas que tienes que hacer. No, no, definitivamente. Porque estamos construyendo reputación, intentando diferenciarnos y cómo te diferencias con esas actitudes. Oye, ¿me ves directamente con el gobierno? Oye, ¿te voy a mejorar las calles? Dame un permiso. ¿O cómo es? No, pues te lo dan rápido. Sí, claro, ni batallas. Pero sí. ¿Con quién es? ¿Con Marcelo Segovia? Sí, servicios públicos o con la misma secretaría. Pero no se batalla porque es a cuenta del desarrollador. Oye, otra cosa que decías hablando de reputación, comunicación abierta como parte de diversificación es la exposición que tienes tú con la plataforma que has formado. Es un reto porque te ponen en el ojo de críticas y de compromisos. Y de compromisos. Porque me identifiqué a muy pequeña escala porque yo no le hago a eso y siempre lo sabes. Con el podcast que hice con Maurice Dieck se empezaron a rolar extractos del podcast por VoiceNut con los asesores de la conversación mía con Maurice. Entonces, iban a negociar con los asesores y el asesor les decía oye, pues el esquema es este y fulano en gano. No puede ser. No, pues es que tu jefe dijo esto o es que Alejandro dijo esto y les mandaban el voice, ¿no? Ándale. Entonces, qué bárbaro, yo quería salir corriendo porque cómo te compromete el estar aquí o el dar la cara o estar... No estamos haciendo mentiras de nada. Sí, no, 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 pero te compromete al triple, es a lo que voy yo. Si fuéramos una persona... Te ves la cara y te dicen ay, te lo hacen del podcast, ándale, fuéramos, no, y luego piden firmar contigo que a mí me encanta, no tengo ningún problema, pero lo quiero conocer y lo quiero ver. Entonces, te demanda muchísima responsabilidad porque fuéramos una persona que se queda atrás de la oficina, que se queda atrás de la oficina y nada más delegando o haciendo que las cosas ahí sucedan, pero cuando te pones, cuando pones la cara es lo más complicado. porque a mí también me tiran el género nada más a ti. El yo subir contenido me llevó a estar aquí sentado contigo y estoy bien agradecido. Aparte, aprendo muchísimo de todos, o sea, el estarte rodeando de los directores de cada desarrolladora porque yo desarrollo y como dices, ni competimos, sino mejoramos preparando cada quien el producto y vi esto y cómo lo mejoramos, o sea, realmente nadie está compitiendo sino todos quieren hacer las cosas mejores y eso es lo bonito del desarrollo inmobiliario. Malo fuera que estuviéramos haciendo cosas muy feas todos los desarrolladores y no estamos ejecutando cosas de valor para nuestros inversionistas. A cambio, todos ellos nos están haciendo más competitivos en precio, generando valor y generándole valor a la ciudad. Todas las personas mayores, adultas, que estén alrededor de nuestros desarrollos les pedimos compresión y creanme que la plusvalidad de sus propiedades se van a ir para arriba. Ahora, si están buscando aportar terrenos en el centro de Monterrey, búsquenos, realmente búsquenos a mí, a Dosax, a Flaco, a Fer, a DAX. Definitivamente hemos evaluado, he visto varias cosas, proyectos, no hemos conjuntado como desarrolladores, pero en su momento estoy seguro que voy a aprender de ustedes en el tema del centro y a ver a cuál me invito. Ahorita nosotros estamos, con lo que nosotros estamos casados es con el segmento, con departamentos de ese precio, en donde sea. Ok, o sea, si yo te digo, tengo unos lados del Ivo que me están aportando, de 150 departamentos, lentos. Ahorita proyectos DOT, hay 29 proyectos activos, proyectos DOT. son poquitos, son poquitos para la cantidad de demanda de los 3,500, 4,000. Se sigue justificando la demanda. Claro, están los estudios y las absorciones. Ahora, el market share es donde tú tienes que atraer a los compradores a esa absorción de 6. Son 29 departamentos, son 29 torres, ok, son 29 por 6. Vamos a ver esas absorciones porque están estudios de mercado, de hecho yo acabo de ver uno, 29 por 6, flaco. Se están vendiendo como 170 departamentos. Ahí está, eres un crack, 174 chavos, ahí está, yo hice un número y tú hiciste otro y coincidimos porque entramos al mercado. Eso se llama market share, pues tal vez flaco agarró 8 ahorita por la entrevista y le bajó 4. Yo siempre me pongo bien perro con el equipo de ventas por ese dato porque yo les digo. Ya vieron los datos duros que traemos los desarrolladores, 170 departamentos de los 29. Yo quiero vender 10 de esos 170 porque tengo dos desarrollos y ahora los últimos 10. Nosotros tenemos un objetivo, o sea, como equipo y yo siempre les pongo ese número porque el mes pasado por ejemplo vendimos 6 en Iconica, 3 en Histórico, o sea, vendimos 9. Súper, un numerazo. El mes pasado, entonces yo siempre, acá llegan, parándose el cuello que llegamos a la meta y yo siempre les contesto eso, les dije, oye, pero se vendieron 170 o se vendieron 100 o se vendieron 150 en el mercado, ¿por qué vendimos nada más 9? Y no 15 y no 20, entonces siempre es intentar llegar al límite porque sabemos lo que hemos construido, porque sabemos lo que hemos formado, lo que hemos conceptualizado y creemos que debemos de traer esos números, no debemos de estar en menos. de la importancia de no estar conforme con lo que vendes y no está fácil ahorita, flaco. ¿No? O sea, hay que ser realistas, o sea, hay mucha gente que sigue dudando como quiera, sí, hay buenas absorciones, pero entre más, o sea, entre más dude la gente, más difícil vender y... para la, o sea, nada más resumir, o sea, aterrizando un poquito las ideas en la diferenciación, nos diferenciamos desde la manera en la que piensan a los desarrolladores, es diferente un desarrollador de 30 años a uno de 60, porque pues probablemente le importe más la reputación a uno de 30 que va, que le quedan 30, 40 años en la, en la cancha de juego a la otra persona, entonces, desde la filosofía del desarrollador, la manera de vestir a sus proyectos, primero en el concepto, el concepto, el branding y toda la pasión y a las que le meten, lo fresco que es el desarrollo, la construcción que ya lo comentaste tú, la veracidad de la, de la apertura y demás, y el otro tema que quiero, tú que te sigue gente creo de otros lados, es muy diferente cada plaza, son retos diferentes, te lo digo por el proyecto de León, que creo que, creo que es importante mencionarlo porque sí sé que te sigue gente también de otros lados, de León, y a veces damos muchos tips o hablamos mucho aterrizado a Monterrey y cada plaza es un mundo diferente, ¿cuál es el reto? te tienes que diferenciar mucho también en función a cada plaza, ¿cómo se llama el de León? Horizonte, Horizonte, Horizonte son dos torres, una torre de 100 y otra de 95, son 195 departamentos, son un reto cada bebé, y ese el reto fue pensar que eres el dueño del balón o pensar que eres el Messi, Cristiano Ronaldo aquí del desarrollo inmobiliario y te vas a otra plaza y te reciben a sopetones porque se come diferente, ese proyecto junto con Francisco, me habló un día Francisco y me dijo oye, tengo este terreno en León, aquí está, te lo quiero aportar porque me gusta su filosofía, tu socio es de León, ¿verdad? y yo sí, ah bueno, pues a lo mejor Fer por ser de León ayude, no sé qué, y se dieron las cosas y se dieron las cosas para arrancar con eso, entonces la primera vez que me siento con Francisco en su ex oficina de 4S, histórica estaba rompiendo aquí paradigmas, estaba en su pico más alto, entonces yo me sentí en el parque el niño que era el dueño del balón, entonces empezamos a conceptualizar ese proyecto así, de tu lado güey, Francisco y yo en un Excel y a ver histórica cómo le hiciste, no, pues así le hicimos y así la mezcla más o menos así y nos fuimos así porque dijimos vamos a ser histórica allá, si ya te jaló y partiste ahí cabezas y todo, sí me acuerdo que lanzaron preventa, te voy a adelantar la historia, nos hicieron garras, pero quiénes, la gente de allá, los que iban a comprar, hicimos el ejercicio con 4S de la famosa preventa simulada que no es más que un focus group donde nos comparamos con otros dos proyectos de allá, llegamos nosotros con nuestro proyecto, renders, todo, todo, pero quería llorar yo esa noche, o sea, nos hicieron garras, o sea, no nos compró nadie, o sea, compraron más las dos opciones que eran, me tuve que venir yo a Monterrey, y está todo reconceptualizado, sí, bien nuevo, todo reconceptualizado, no se parece nada al primero, entonces, ¿cuál es el error? Pensar que todas las plazas son iguales, yo dije, es México, pero se me hace raro que Peña, teniendo 4S, no tenía sensible el mercado, lo que pasa es que no le hicimos caso a 4S, ese, te digo, Francisco y yo dijimos, vamos a replicar histórica, vamos a armarlo allá, entonces, nos venimos y obviamente fueron sesiones con Nacho y con Mayela y con Andrés, con todo el equipo de 4S de inteligencia, nos aventamos unas 6, 7 sesiones para reconceptualizar todo primero en cuanto a diseño de producto, tipologías y demás, y luego ya arquitectura, fachadas, pero todo un reto, sí, fue 6 meses de chamba, poquito más, como un año, año y medio, en lo que le dimos vuelta otra vez y refresh a todo el proyecto y estamos felices con el resultado, es el proyecto y quedó espectacular, pero como el hacer esos ejercicios es importante, estar también palpando al mercado, hacer... ¿Qué te decía el consumidor? Quiero entender porque yo el proyecto inicial lo vi... No impactaba la fachada, lo que pasa es que hay productos que aquí pueden jalar y allá no, porque recordemos que allá es una zona que apenas se está verticalizando y aquí ya está muy maduro, entonces al haber sobre oferta y al haber muchísima demanda, el cliente se hace menos exigente, por ejemplo, aquí vivir en 50, 60 metros, la gente ya está acostumbrada al tamaño de los departamentos, ¿me explico? El León no, el León apenas se está verticalizando y se explica a la gente cómo te va a ser de una casa de 200, 300 metros a 75, a 75, aquí en Monterrey dicen por ubicación, porque no tengo de otra... La responsabilización va de la mano de los metros cuadrados vestibles e interiores, 110, empezaste en 95, entonces... Y también están haciendo ya proyectos espectaculares, la gente de la Ciudad de México, la gente de Guadalajara, los que están desarrollando allá... Siempre hay nichos de mercados muy interesantes. Están, están, están... Entonces, con algo que yo aquí me diferencio muy fácil, allá llegué y guau, o sea, qué proyectazos están haciendo allá, no basta. Entonces, tuvimos que hacer fachadas más espectaculares, geometrías más irregulares, que aquí lo haces y te dicen ¿qué es eso? ¿Qué es ese pico que le pusiste? Porque tiene unos picos hacia arriba. Bueno, la gente ya busca ese tipo de arquitectura. Entonces, es pararte en la plaza, vivirla, escucharla, ver qué quieras, los showrooms de allá. Qué miedo, espectaculares. Aquí, en Monterrey, si les pones un vagón de tren acondicionado, están acostumbrados, no pasa nada. Allá todo va con depo muestra, todo va con superacabados, el producto se entrega con cocinas, closets, con todas las carpinterías. Aquí en Monterrey ya el cliente está acostumbrado a que no se entrega con eso. Entonces, la importancia de la diferenciación dependiendo de cada plazo. Es otro proyecto, pero bueno, está bien, más vale no equivocarse de producto y estar muy seguro de ello, pero bueno, fue muy bien, muy interesante, la verdad, qué honesto fuiste con el tema de León. Van a estar por allá con Horizonte. Ya salió, acabamos de hacer el lanzamiento de como la etapa pre-pre-venta. Va bien. Por si estamos buscando inversionistas de León. Horizonte con H al final, como todos los demás. Icónica, histórica. Icónica con H al final, histórica con H al final. ¿Cuál sigue después de eso? En eso andamos. Andamos, andamos, es importante en etapas de, en etapa de, de post-pandemia o en la pandemia que estamos ahorita, ser un poquito más de selectivos, selectivos con las oportunidades de inversión que se vienen. No, no te puedes estar encartando de proyectos tampoco porque uno malo también te puede aniquilar. Definitivamente yo agarro que tengan un factor diferenciador, o sea, importante, en ubicación o en, o en alguna facultad del terreno porque no es fácil. Entonces estamos buscando, tenemos que meterle al portafolio otro este año al menos en planeación al menos y otro el siguiente año es más o menos el pipeline que estamos visualizando porque traemos el de aroma en Chipinque, traemos histórica acabando, icónica empezándose a construir y horizonte en León empezándose a vender. Icónica ya tienes permiso. Ya. A ver si vamos ahorita para conocer el terreno. con gusto. Oigan, pues bueno, pues ya flaquito les dio, yo le digo flaquito de cariño, bueno, Alejandro les dio todos estos factores que agregan valor de Dosax para que su inversión realmente sea no nada más concreto y acero que es lo que trata de explicar. No quieres, no es concreto y acero sino tus desarrollos tienen vida y una experiencia. Una identidad propia. Y aquí lo van a ver si ven el showroom que está precioso, aquí lo van a ver siempre, estoy seguro, y si no lo ven pues le marcan, que lo busquen. Bienvenido, sí, vamos a tener un evento de lanzamiento virtual debido a las apps, algo parecido a lo que tú tuviste, nada más que una primera piedra es una apertura de showroom. Sí, o sea, vas a tener cámaras y vas a tener a la gente aquí. Invitamos a Nachito y a Antada y a Mauricio Sánchez de los Claxons, entonces va a haber un conciertito y va a haber un... No van a tocar aquí. Aquí. Ellos van a tocar aquí. Ellos van a tocar aquí. No podemos tener gente por los temas de la pandemia, pero vamos a hacer un en vivo donde les mandemos una liga y van a poder ver primero el recorrido por la experiencia de compra, el recorrido por el departamento muestra y cerramos con la tocada de... ¿Dónde está el departamento muestra? Ahorita te lo enseño allá al final. Y cerramos con una tocada de los Claxons. Concierto, un show que hice aquí de unos 45 minutos a una hora, entonces invitados a ver luego qué les regalamos o qué hacemos o qué inventamos. unos cheves y unos tequila. Oigan, pues hablando de diferenciación, como bien saben, me apasiona el tema de Real Estate. Si quieren ser parte del curso de Real Estate, vayan a Real Estate, a realstart.mx o realstart.mx para que puedan comprar el curso, lo puedan adquirir y sean parte de la comunidad de Starters que es muy importante que sean parte. Así que, pues muchas gracias Flaco por ser parte. A ti, hasta que se hizo. No, hombre, pues nunca me invitas. Pero bueno, que tengan excelente día. Igualmente, gracias.